En el año 2015 comenzaron su trabajo juntos como agrupación del género urbano. Lo intentaron varias veces hasta que fue un hecho concreto la popularidad de su canción Tengo y por ende, su consolidación como proyecto. Nos llamábamos de Punto D hace aproximadamente 7 años. Era el Danny O'Neill Bill, entonces yo ya formé parte de la agrupación de Los Cuatro, entonces yo formé parte de la agrupación de Yico. Artistas jóvenes que en sus inicios exploraban sonoridades como el trap, el hip hop y el dembow, fusionados con géneros cubanos. Desde el punto de partida de Yomili y el Danny, sus objetivos eran claros. Ojalá y bajamos por el mismo camino que va gente de zona que va muy bien, representando la música cubana. Poco a poco ganaron notoriedad. Recibieron premios del proyecto Lucas, la Feria Internacional Cubadisco, Billboard, entre otros. El dúo formó parte del elenco de la canción y videoclip Música Vital, junto a Mara Portubondo y Buena Fe. Este 18 de julio fue un día gris y triste. Uno de sus integrantes, Daniel Alejandro Muñoz Borrego, el Danny, dijo adiós para siempre, a sus familiares, amigos y seguidores, a la edad de 31 años. En las redes sociales y en los barrios han sido numerosas las muestras de cariño y respeto por quien fuera principalmente un afectuoso padre, hijo, esposo, amigo y compañero. Un artista querido por su pueblo, quien será recordado no solo por su música, también por esa sonrisa constante, su espíritu positivo y la mirada dulce al ver a su hija. El camarógrafo Michael Aulet y Claudia Lugo, sistema informativo de la Televisión Cubana.